Gracias por venir, empezamos el año 2018, ya en enero con eventos de promoción de Colonia. Yo quería agradecer a Lugar Común y sobre todo a Viana quien coordinó este proyecto. Empezamos con este proyecto el año pasado ya, porque nos interesó mucho y además está acerca de nuestro gran dramaturgo del siglo XX, Kadeusz Kantor, es un personaje en Polonia.